Hola, aquí comienza Buenas Energías Digital, noticias ágiles de la actualidad de SENS. Se aproxima la época más bonita y esperada del año, por eso SENS realizó el lanzamiento de Encendamos la Alegría 2022. Mediante un encuentro virtual con las administraciones municipales, se socializaron los criterios de selección a tener en cuenta en esta octava versión para seleccionar los cinco municipios ganadores de los alumbrados navideños de Encendamos la Alegría SENS 2022. Un año más en el que SENS quiere iluminar sonrisas a cada uno de los usuarios del área de influencia de SENS. Por tanto, este año tenemos, como los años anteriores, cinco municipios ganadores en el concurso de Encendamos la Alegría. Por eso convocamos a todos los habitantes de los municipios a que de la mano de la administración municipal puedan lograr que este año el encendido lo pueda llevar su municipio. Avanza en un 80% la construcción de la línea de media tensión que conectará la subestación Los Patios con la subestación San Mateo. Esta nueva infraestructura contempla la instalación de más de 150 postes y la construcción de más de 10 kilómetros de red. Esto servirá de suplencia ante cualquier contingencia del servicio de energía para la subestación Los Patios. Para la ejecución de estos trabajos, SENS invirtió cerca de 2 mil millones de pesos. El avance, estimamos que estamos en alrededor del 80% de avance. Esperamos a final del año cerrar dentro del cronograma establecido y poder completar el 100% de la construcción de esta línea. Muy importante para el sistema de distribución, para el municipio de Los Patios y para la región industrial que viene en desarrollo hacia el sur del municipio de Los Patios. Con gran alegría llegamos a la Fundación Fósforos para entregar los elementos obtenidos en los puntos verdes de SENS. Una estrategia de la que SENS hace parte desde 2018 y busca que las empresas hagan un uso adecuado de sus residuos electrónicos, eléctricos, luminarias y baterías. Estos puntos verdes también contribuyen a las obras sociales y a cuidar el medio ambiente. Este programa Puntos Verdes tiene unos grandes beneficios y es que nos permite acumular unos puntos por cada kilogramo de residuos que entregamos, los cuales posteriormente son redimidos en beneficios a diferentes fundaciones. El día de hoy estamos aquí en la Fundación Fósforos para hacer una entrega de unos beneficios a dicha fundación. Vamos a reentregar algunos elementos como papelerías, sillas, mesas y materiales didácticos que necesitan los niños para realizar todas sus labores diarias. Gracias por seguir nuestro contenido en nuestras redes sociales, recuerda darle like, comenta y comparte. Hasta la próxima.